Tomando en cuenta que hay muchas religiones, ¿cuántos dioses existen? Es una pregunta creo que de tesis doctoral, ¿no? ¿Cuántos dioses existen? Yo puedo decir que hay tres religiones que están oficialmente aprobadas en el mundo que existen, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam. Son monoteístas, son solo dios. Pero decir cuántos dioses, yo más bien puedo decir, como sacerdote que soy, pues yo tengo la convicción de este Dios lleno de amor, de misericordia, que se hace presente en el mundo a través de Jesucristo y que se hace presente también en el mundo a través de los hermanos a los cuales debemos ayudar. Dioses, yo creo que como sacerdote también estoy llamado a respetar las diferentes convicciones que tienen diferentes creencias en el mundo. Lo que sí puedo decir que nos puede hacer comunes a todos es que somos seres humanos y como seres humanos estamos llamados a ser solidarios, a querernos, a descubrir que en el mundo, con las religiones, con los grupos religiosos que pueda haber, lo que nos puede hacer comunes siempre que sea la solidaridad, el amor a los hermanos, el caminar por lograr un mundo mejor. Creo que eso nos haría comunes, ¿no? No me gustaría hablar ni de dioses ni de cosas. Mi convicción, este Dios de misericordia, este Dios que envía a su Hijo Jesucristo para hacer una nueva alianza con el pueblo.